Ganas siempre sobran, ¿no? Sí, sin duda, sin duda, con muchas ganas, bueno, de estar acá en Uruguay y, bueno, de reencontrarme de nuevo con el grupo. ¿Pronto para tener ese lugar de titular por Cavani? Sí, sí, yo estoy a las órdenes, si me toca entrar voy a tratar de hacerlo mejor para aportar al equipo y, bueno, para hacer las cosas bien, ¿no? Bueno, el gol del fin de semana, ¿no? ¡Qué golazo! Sí, sí, la verdad que un gol que lo estaba necesitando porque ya hacía un tiempito que venía sin hacer goles, así que un gol importante que me genera confianza y, bueno, eso siempre es importante para un delantero. El jugador es un rival difícil, como todas las selecciones, yo creo, bueno, hay que aprovechar que vamos a jugar acá de local y con la gente y con todo para, bueno, para tratar de ganar este partido.